Es que es increíble que en este momento el Guadalajara se ubique en la séptima posición y hable de reencontrar una forma que no ha existido, más allá de los resultados que han sido importantes para el conjunto del Guadalajara. Pero mejor les presentamos la encuesta para que participen con nosotros, planeada maquiavélicamente entre el productor y un servidor. ¿Quién es mejor técnico? ¿Benjamín Mora o Belko Paunovic? ¡Ay, papá, tus hijos vuelan! ¿Fue el productor? Entre los dos. ¿Cuánto tiempo se tardaron en generar la pregunta? 14 segundos y medio. ¿Qué tan vencioso? El que preguntó, me sugirió. Yo respondí, le contesté. Ahí está la encuesta para ustedes para que participen con nosotros en Punto Final y no se lo puedan perder. Bueno, a ver, Ceci, sencillo. Si termina 0-0 está muy bien, ¿eh? Que nadie votó. ¿Quién es mejor entrenador para ti en la actualidad? ¿Benjamín Mora o Belko Paunovic? Si vamos a números, los números son fríos. Paunovic. La verdad. Pero Mora ha ganado todo en Malasia, ¿eh? ¿A números? Mora ha ganado todo en Malasia. Tres equipos de Malasia. Tres equipos de Malasia, dame. Ahorita. Ah, sí. El Kuala Lumpur y el Malasia FCS. Claro. Eres un crack, Mariano Trujillo. Siempre preparado. Está congelado todo. Y ha sido campeón, ¿eh? Y ha sido campeón. Es que mira los puntos del Guadalajara, Ceci. Mira los puntos del Guadalajara. Veintiún unidades. Claro. Seis ganados promedia. Desde el 2017, cinco victorias por torneo. Es decir, ya superó esa cantidad que es importante y todavía resta torneo. Tres empates, tres derrotas. Más goles a favor que en contra. Ahora, pero los números no se ven tan mal. No se ven tan mal. Más allá, ¿no? Digo, para que hablen los demás también. Digo, más allá de la venta de humo, de que estoy encontrando la forma, o que estamos encontrando la forma otra vez y todo eso. Se come, como local en el Clásico, cuatro goles. Y no le vi ninguna forma, ¿eh? Esa es la verdad. Entonces, eso a mí me preocupa porque es más que toda la venta de humo que tienen los entrenadores hoy. Se va a enfrentar un equipo que viene de golear dos veces seguidos, ¿eh? Cuatro a cero. Sí, pero había sido un desastre también. Pero ¿a quién es, Ceci? Pero ¿a quién es goleo, Ceci? Bueno, pero decime una cosa. Chivas fue a Guadalajara y perdió, mi querido príncipe. Sí, pero también fue a Monterrey. Pero también fue a Monterrey y ganó. También fue a Pachuca y le hizo un buen partido. Y lo bombardearon. Y le ganó a Tigres. Ah, pero también le ganó a Tigres, Ceci. Y también fue a Pachuca e hizo un muy buen partido contra Pachuca. O sea, yo entiendo lo que dice Paunovic. O sea, yo entiendo que están regresando a la forma. Y yo interpreto lo que dice Paunovic como que hay que regresar a correr, Russo. Porque yo estoy de acuerdo contigo. No vi formas, ¿no? Vi ciertos principios. Pero lo que vi en el equipo de Guadalajara fue corazón, entrega, intensidad. Que no le vi enfrentando a la América. Ojalá y regresen a eso. Porque con eso les estaba alcanzando. Pero yo pregunto, yo pregunto, eso mismo que acabas de mencionar, ¿no es algo ya de por sí marcado cuando se sale a la cancha cualquier equipo de fútbol? Correr. De acuerdo, de acuerdo. Pero lastimosamente hay algunos que no lo llevan a cabo. La forma de Paunovic. Los que vos estás rescatando son las que tendría cualquier personaje que se para delante de un equipo. Y le dicen, muchachos, vamos, hay que meter, hay que poner todo por delante. Y de jugar nada. Entonces, no hablamos de la cuestión táctica, de cómo pararse, de quién marcar, a dónde ir. Nada. Es meter, correr y luchar. Por eso, cuando yo digo, no le vi forma, y de qué forma me habla, es que no le encontré hasta ahora una forma de jugar, salvo meter y defender. No vi otra. Ahora, tomando y seguimos jugando con el término de la forma, si hay que regresar a la forma, ¿ha regresado más Atlas con Mora? ¿Al juego directo? ¿A la pelota con Fuch? ¿A las espacios por Quiñones? A 5-3-2. Y de forma a forma, me parece que la forma o fórmula del Atlas es mejor hoy por hoy que la de Chivas. Porque si es correr, 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 sin ninguna intención, yo creo que a Mariano le tiran una peinada, corre Quiñones y te resuelve. Sí, 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 estoy de acuerdo, pero, o sea, de verdad, es un desastre. No, 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 no dijimos desastre, no lo es. Lo que pasa es que, por ejemplo, contra Puebla pierde, es verdad, pero genera y genera mucho. El peor partido que yo le he visto a Lera Paunovic, el peor, y mira que le he visto algunos malos, es contra América, donde lo borraron del terreno de juego. Estoy de acuerdo con lo que dice el ruso, eso debería de darse por hecho. Que los equipos corran y sean intensos debería de darse por hecho. Lastimosamente nuestro fútbol, no todos los equipos lo hacen. Y a Chivas le avanzaba con eso. Si Chivas mete intensidad ante Atlas, que Atlas tampoco es que sean brillantes, creo que le puede ganar. No me sorprendería que Chivas le ganara a Atlas, a este Atlas que hemos visto que ha metido ocho goles en los últimos dos partidos.